La Orquesta Liliana Liliana, mamá de Tatiana, que conoces algo que está al otro lado de los talleres Contanos un poco quién sos Yo soy extranjera igual, soy paraguaya Y hace 16 años que estoy acá Y me encantó el país, me encantó... Empezó mi hija en el jardín de la colmejita acá Y siempre me encantó cómo enseñaban todo Y por eso confío hasta ahora en ustedes, en la radio y en todo como están Es por eso que mi hija hasta ahora está con ustedes Porque confío en ustedes Gracias No con cualquier no la voy a contar ¿Te acuerdas de las primeras salidas? De nosotros con Tatiana, con los chicos ¿Cómo fue la llegada de ellas? ¿Una iniciativa de ella o tuya? La iniciativa era más de ella Para mí me dolió un montón dejarla salir Pero con ustedes y Marga que me decían que no le va a pasar nada, que va a estar bien, que esto Y bueno, confiaba en ustedes Y ella volvía, chocha, que ya que quería ir en otra parte siempre Quería venir a tocar, quería cantar y todos los pasos ella venía feliz Ella estaba contenta porque salía a todos lados y vos con el Jesús en la boca diciendo Yo regresando toda la semana Yo regresando toda la semana y que vuelvan bien Que estén de vuelta y bien Y esto de que los talleres están hace nueve años si no me equivoco Dos, dos, seis, siete Desde que ella vino a los talleres y después llegó esta propuesta de hacer una orquesta ¿Cómo la tomaste vos? Me acuerdo que nosotros participamos, nos invitaron a tocar en la capilla Sí, también También iniciativa de ustedes ¿Cómo la tomaron ustedes a esta nueva propuesta de los talleres? A nosotros nos encantó porque a mi hija, no sé, le gustó el grupo a ustedes Porque en todas partes quiere vivir con ustedes, o sea, la que les gusta es ese grupo Cómo la cuidan y cómo están en todos lados con él Y ella me cuenta que ustedes la cuidan mucho, entonces, mal por ella Y porque ustedes también son constantes y comprometidos y competentes en lo que hacen Porque ella aprendió un montón de cosas con ustedes Ah, desde el jardín, que aprendió a leer a los cuatro años, hasta ahora Y tengo las dos más, que quisiera también aprender a los cuatro Y ella también aprendió a los cuatro años a leer en el jardín a la corberita Entonces, desde ahí se viene la confianza hasta ahora Le damos un saludo a todos los jardineras En especial en el jardín a la corberita Supongo que hay que estar escuchando a algunos ¿Y qué música tengo acá de escuchar de chicas? Y la verdad es que de todas, de todas las músicas De las de folclores y de las de las modernas, o sea, no tenían No diferenciaban, yo no gustaba que sean música ¿Eventualmente ahora hay algún tipo de ritmo o música o algún cantante que diga Este me gusta a mí, este es el que? De todos los que escuchás, hay uno que particularmente te encanta Este, para mí, me encanta La verdad, no, todo lo que escucho me gusta No, no tenés un cantante No, no tenés un cantante Vos sabés que con la idea de armar el programa También era un poco para armar la identidad, digamos, del barrio Y ahí iba la pregunta Cuando llegaste al barrio Hace 17 años dijiste alguna ¿Qué música era? Pasaba por el barrio y se escuchaba ¿Qué música más? ¿Qué era lo que sonaba más? No alguno puntual, algún artista Sino música... Se escuchaba, qué sé yo, en el barrio se escuchaba más el reggaetón Que es lo que... Igual la que yo venía escuchando desde Paraguay hasta acá Venía y escuchaba los mitos acá, o sea, era lo mismo Nosotros al principio para armar el repertorio de la autista Lo que hicimos fue averiguar entre nosotros y nuestra familia Qué música escuchaba en el barrio Y después armamos este repertorio que se escucha Cuando nos escuchaste la primera vez Cuando estuvimos cantando con Tatiana Tocar este tipo de música ¿Qué fue tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión? A mí me gustaba Que es el grupo Me encantaba por lo que Cada uno estaba en cada uno en su lugar Y era muy comprometido No sé cómo era el clima entre ustedes Que estaban todos ahí Cualquier cosa ella quería estar con ustedes Yo es que en la radio no sé dónde están Siempre me gustó cuando estaban tocando Igual las canciones que tocaron en la iglesia Me aportó todas porque tengo grabadas Tengo en la computadora Están buenas, siempre las pasamos Bueno, teníamos internet, las pasamos y las escuchamos de vuelta Todas las canciones Que cantabas vos Sí Asimilarmente a vos Sí Y vamos a volver a tu infancia, ¿no? Hace 6 o 6 años que estás acá Pero vos te criaste en Paraguay Y allá ¿Qué música escuchabas allá? ¿Qué música de chica sí que te acuerdes? De chica a chica la música brasileña Ah, sí Bailaba una zamba Uno se enseñaba a bailar la zamba Y yo también enseñé a mi hija a bailar Y a mi hija en particular y a mis hermanas Mis hermanas enseñaban a bailar Uno lo tiene que enseñar a nosotros O sea que la música que marcó tu infancia Sería la música brasileña de zamba ¿Estás en el norte de Paraguay? No, estamos en Capital A 20 kilómetros de Asunción Siempre les voy a dar, ¿viste? Como que siempre se cruza Gracias, Cristina Sí Las emisiones con Gracie también Sí Nosotros ahora estamos... Bueno, yo no creo que nos escuchaste Hacemos el tema que hicimos hace un ratito Cosechero Una parte interviene, Tatiana Sí Haciendo la parte de Cosechero Pero Guaraní que vos tuviste participación en Esa parte, ¿cómo la tomaste vos? Porque para nosotros es muy importante Que cada uno tenga su identidad Dentro del grupo Oye, a mí me encantó Porque, qué sé yo Me gustaba el Guaraní En Fred Porque culturalmente Yo hablo todo el tiempo en Guaraní Guaraní para defenderme Tanto en el agro, castellano Para defenderme Pero hablo todo el tiempo en Guaraní Te estoy bastante en Guaraní Ábrelo Yo te escucho por tanto Sí, gritando en Guaraní Sí A mí me gustaba el Guaraní Esa parte me encantó Porque dije, qué sé yo Es algo que ya entramos nosotras también O sea, nuestra cultura De Paraguay Esa parte sí estaba buena Pero es la misma cosa De Paraguay y acá Tienen casi el mismo folclore Está bueno Sí, a nosotros nos parecía que estaba buenísimo Y que aparte Tatiana se animara a interpretar Adelante Porque tenés que animarte Al pararte ahí Si la hubo que visto Talvez entonces ¡Gracias!